¡Muy buenos días compañeros! Soy Otro Más y les bienvenido a un nuevo episodio de Luigi en las 3 aventuras de Luigi's 3. No estábamos en el mundo 5 y hemos llegado a un nivel otra vez con salida secreta. Cuidado, cuidado con las de salida secreta que tiene el mundo 5. Vale, a ver... Vale, creo que lo más interesante va a ser coger la pluma. Ahí está. Ahí, para irnos quitando estos de encima. A ver... Con calma... Y calma. Hostia. Espérate. Tengo que hacerlo bien. Y ahí está. Genial. Y ahora esto para mí. Y... Bien. Y... Vale. Cuidado que no puedes regresar. Vale. Con calma. Vale. Bien. Venga. Vamos. Vamos con calma haciendo esto. No quiero perder la pluma. Creo que luego no va a ser interesante. Vale. Otra pluma más. Genial. Nos dan otra pluma más. Jolines. Cuidado. Vale. Entonces por aquí... ¡Ah! Me da. Que rabia. Me ha dado. Me ha dado. Vale. A ver. No pasa nada. Por aquí. Por aquí. Es que hay otro tío ahí ahora. No pasa nada. A ver. A ver. ¿Cómo le dices hago esto para que no me mate? Vamos. Ahí está. Eh... Quieto. ¡Ah! Vale. Vale. La he liado. A ver si me dan pluma aquí otra vez. Eh... No. Me pluma. ¡Ah! Me dio la planta. Vale. Ahí no hay nada. Venga ya. Tío. ¿Qué haces por aquí tan rápido? Pluma. Por favor. Pluma. Pluma. Ahí está. Vale. A ver. Con calma aquí. A ver. Salto. Vale. No hay nadie. Tengo que seguir por aquí. Eh, 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 que se dispara, que se dispara. Ahí está. Vale. Uff. Pues menos mal que está aquí esto, eh. ¡Ah! Tengo que comprobar. A ver. Bien. Si puedo entrar por estos sitios. A ver. Calmado aquí. Mmm. Que habrá eso raro. Tan raro. Ahí hay uno ahí. Cuidado. Hostia. Hostia. Le he dado sin querer. He saltado sin querer. Y le he dado sin querer. Vale. No pasa nada. Por aquí. Puede entrar. No. Otra pluma. Sí. Vale. Ya está. Bien. Llevamos pluma. Llevamos pluma. Hay que buscar la salida secreta, eh. Que hay una salida secreta aquí. Todavía no la hemos encontrado. A ver. Vamos a ver. Cómo lo hacemos. Salto. Y está ahí este. Cuidado. Cuidado aquí. A ver. Y pago. Ahí está. Y... ¡Ah! Ahí está. Hostia. Ahí hay otro. Uf. A ver. Si salto aquí. Si salto aquí. Vale. Uf. A ver. Entonces, si hago aquí... Vale. Quieto. ¿Será por ese tubo? No lo sé. Yo creo que es por ese tubo, eh. No. Quieto. Madre mía. La he liado. Vale. Quieto. Quieto. Y... ¡Ah! Uf. A ver. Ahí está. Vale. ¡Ay! Pero ¿dónde está el...? Aquí está para la llave. Pero ¿dónde narices está? A ver. Vamos. Y paso. Pero ¿dónde narices está el esto de ahí? El de coger. Es que no lo sé. Porque me falta la llave. Me imagino que me queda algún tubo o algo que tenía que haber cogido. Y... Paso. Vale. Y ahora aquí, aquí, aquí. Vale. Esto hay que hacerlo por aquí. Salta largo. Salta largo. Salta largo. No salta largo. Maldita sea. A ver. Y... Vale. Buenazo. No le doy. Por lo mejor está aquí. Espérate. Hay que ir probando por todos. Vale. Por ahí tampoco puede pasar. Vale. Por aquí que hay. Hostia. Me dio al final. El martillo al final me dio. Vale. Y vale. A ver. Hay que coger la pluma. Hay que coger la pluma. Ahí está. Bien. A ver. A ver. Perfecto. ¿Puedo pasar por aquí? No. A ver. Entramos. Vale. Vale. Por aquí nada. Nada. Otra pluma. Genial. Porque la tengo. Vale. A ver. Eh. Quieto. Hostia. Vale. Pero puedo hacer esto. No. Me dio al final. Me he dado al final. Corre. Corre. Salta. Vale. A ver. Quieto aquí. Se me acaba el tiempo encima. Hostia. Vale. A ver. Ahora. No. Me dio. Mátalo. Mátalo. Me he quedado encima de él ahí encima. Haciendo el tonto. Vale. Paso y paso. Una pluma, por favor. No me dan pluma. Ah. Venga. Se me acaba el tiempo, eh. Maldita sea. Ni de coña como lo he hecho. Ni de coña como lo he hecho. Pero he llegado hasta el final. Qué pasada. Qué pasada he llegado hasta el final. Con haciendo saltos uno encima de otro. Pero al final me he dado el martillo y he perdido la maldita seta, eh. Pero bueno, venga. No pasa nada. A ver. Vale. He hecho ese. Pero esto tiene una salida secreta. Ya va a intentar buscarla. Así es que. Venga. Vamos a ver. Guardado manual. Lo primero de todo. Y entramos. Vamos a ver dónde está la maldita salida secreta esa. Aunque ahora. Vale. Con calma. Se cae. Bien. Ahora hay un problema aquí, eh. Uf. Me he caído. Me he pegado el salto. Hay un gran problema. Y es que ahora no llevo para poder matar. No llevo para poder matar a la gente. Cuidado. Vale. A ver. Salto. Y aquí. Vale. El salta. El aquí. Ahora salto. 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 Y me dio. Vale. Este va a ser el problemón que vamos a tener aquí ahora. Este va a ser el problemón que vamos a tener aquí ahora. A ver. Vale. Y quieto. Salta. Genial. Genial. Y genial. Entonces ahora. Ahí está. Hay que hacerlo así. Con calma. Y vale. 75. Así que puedo coger la pluma. En el siguiente. Vamos. Venga. 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 No te pases. Aquí debería estar una seta. Ahí está. Bien. Bien. Quieto ahí. Entonces si voy ahora por aquí. Y le doy ahí. Genial. Paso por aquí. Paso por aquí. Ahora está este aquí que no me gusta. A ver. Vale. Entonces si voy por aquí. Me dio. Maldita sea. Vale. Y aquí otra vez seta. Ah. No. Es seta. Con calma. Con calma. Y salto. A ver. Puedo pasar por aquí. No puedo pasar. ¡Wa! Me caigo. Me he quedado mirando al otro y me he caído. Maldita sea. Necesitaría el disparo. Yo creo que casi que el mejor aquí es el disparo que el otro. Ahí. Bueno. Espera. El primero de todo. Guardado manual. Para no perdernos. Ahí está. Y yo creo que el disparo. Me vendría mejor. Creo que vamos mejor con el disparo que con el otro. Por si acaso yo voy a coger el disparo. Porque eso lo puede disparar y me lo puedo ir cargando. Vale. Por aquí. Voy a coger el disparo. Sí, sí, sí. Lo tengo pensado. El disparo me va a venir mejor. Vale. A ver. Venga. Vamos. Vale. Vale. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Y este aquí. Y este aquí. Vale. Vale. Entramos. A ver. Ahí. Este aquí. Y... Voy a coger el disparo. Disparo, disparo, disparo. Y disparo. Vale. Ahí está. Yo creo que nos va a venir mejor el disparo. Porque la pluma vale bien. Pero el disparo nos acercamos y disparamos y ya está. Y la pluma tiene que estar justo al lado para poder matar al tío. Así que yo creo que el disparo para el de los martillos. No te entres. Nos va a venir mejor. A ver. Venga. Y haré que encontrar dónde narices está el... La salida secreta. He encontrado la cerradura que estaba a simple vista. Pero no hemos encontrado la llave. A ver dónde narices estará la llave. Vale. Vale. Yo creo que tiene que estar por algún tubo. Me lo he tenido que quedar. Alguno de los tubos o lo que sea. Seguro. Segurísimo que alguno de los tubos era. Y me lo he quedado. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Por aquí. Vamos. Espérate. Porque luego encima hay otra salida secreta. Más. Si es que este nivel está lleno de salidas secretas. No me fastidies. Vale. A ver. Guardado manual para no perdernos luego. Y entramos. Vale. A ver. Vale. Venga. Salta. Así te atreves. A ver. Agáchate. Bien. Esto. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. ¿Veis? Esto nos lo cargamos así. Ahí está. Genial. Y ahora este. Así. Ahí está. Esto es lo que hay que hacer. Vale. Veis. Si yo os he dicho que el disparo era mejor. Vale. Y vale. Y aquí me va a dar una pluma. Pero yo quiero el disparo. Yo quiero que me den el disparo. Quiero que me den el disparo. Y aquí. Y si es que el disparo. Indiscutiblemente aquí lo que viene mejor es el disparo. Quiero que me den el disparo. Quiero que me den el disparo. Ven, 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 ven. Ahí casi. Hay que ponerse aquí. Ahí está. Vale. Y vale. Vale, 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 vale. Y cuidado. Esto con disparo es una pasada. A ver. Y... Ahí está. ¿Veis? Es que con disparo no hay manera. Vale, vale, vale. Cuidado. A ver si me va a matar desde aquí. A ver, ahí está. Bien. Y hay que probar todas. Porque de alguno tiene que haber. Hostia, este me lo he cargado desde aquí. Cuidado. Genial. A ver, entonces. A ver. Venga, venga otra vez. Por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Vale. No quiero pluma. A ver. Yo creo que si viene por ahí, desde aquí le doy. Ahí está. Vale, bien. A ver, con calma. Y ahora aquí. Quieto. Quieto. Y quieto. Y yo creo que en este tubo no intenté entrar la otra vez. Yo creo que es aquí, ¿eh? A ver. Salto. Salto. Vale, tiene que estar aquí la llave. No puede ser en el otro lado. A ver. Uf. Cuidado. A ver. No. ¿Qué es? ¿Se pasa para el otro lado? No. Quieto, 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 quieto. Vale. Ese se la ha comido. Bien. Una comida. Vale, entonces. Me quedan dos. Quieto. Y quieto. Vale. Se la ha comido. Genial. A ver. Me falta uno. Para darle de comer solo. A ver. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. No. Te digo. A ver. Vale. Pero he perdido lo otro. No pasa nada. A ver. Sacamos la pluma. Creí que la perdí. Hostia. Espérate. ¿Cómo se hacía esto? Que no lo recuerdo. ¿Así? Ahí era. Vale. Ya recuerdo cómo era. Vale. Y a ver. Con calma. Y a ver qué nos espera ahora aquí arriba. Vale. Otra pluma más. Vale. Me da cosa porque no se cae ahí. Quieto aquí. A ver. Con calma. 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 Y calma. Y calma. Vale. A ver. Hay que hacerlo desde aquí. Vale. Hay que entrar abajo. A ver. Y pase. Bien. Y por aquí. Y por aquí. Me da. Vale. Y. Ahí está. Ja ja. Conseguí entrar. Bien. 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 Ah. Pues era para el castillo. Yo creo que me iba a llevar al otro castillo. Y no. Me lleva a este de ahí. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Siguiente episodio. Hacemos esta otra salida normal. Que nos lleva a otro mundo. Que tampoco sé dónde va. Pero bueno. Y vamos a ver qué más nos para esto. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.